Bueno, la OMP hace algunos minutos ha informado que el conteo respecto a las elecciones complementarias de regidores para la Municipalidad de Lima al 81,5% estaría caminando así. El PPC con 30,4%, Somos Perú 26,1%, Perú Posible 10,9%, de ahí siguen otras instituciones políticas, mientras que Tierra y Dignidad, aliados políticos de la alcaldesa Susana Villarán habrían obtenido 7,6% y con estos resultados al 81,5% nosotros nos despedimos, el tiempo nos ganó, nos reencontramos el próximo domingo. Muy buenas noches.